Si quieres ser parte de esta aventura increíble, no puedes perderte la oportunidad de suscribirte a Monster Revolution. Únete a nosotros y descubre cada uno de los monstruos que surgirán de las combinaciones más fascinantes e inesperadas. Serás testigo de la evolución de criaturas que nunca imaginaste y tendrás la oportunidad de formar parte de la comunidad más geek y divertida. ¿Te animas a sumarte? Sé parte de este viaje y suscríbete ahora mismo a Monster Revolution.